Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de muertos al pecado La intención de este audio como ya hemos hecho por ahí dos o tres audios Acerca de lo que es una aclaración de ciertas frases Ciertas frases que causan un poco de polémica por la costumbre que tenemos De que estas frases han sido utilizadas por cierta denominación o cierta iglesia Y cabe mencionar un poco la aclaración de esta frase que si es muy controversial Ya que utilizar el término como iglesia por madre o la iglesia como madre es algo bastante común dentro de la iglesia católica Pero cual es el significado real de acuerdo al contexto histórico de Cipriano de Cártago Estamos hablando aproximadamente del año 200 al año 253 Que fue cuando 54 aproximadamente, no tengo la fecha exacta Cuando Cipriano de Cártago existió ¿Cuál era la intención de Cipriano de Cártago? Antes de mencionar todo esto quiero poner en su conciencia que dentro de la iglesia cristiana Dentro de la iglesia católica como se le conoce o iglesia universal Tenemos algo que es real La verdad es de que dentro de la iglesia Las divisiones siempre, siempre han predominado Siempre ha habido muchas divisiones dentro de la iglesia cristiana Y la iglesia primitiva, la iglesia primera, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo No son la excepción Sería algo utópico y mentiroso decir que la iglesia siempre ha estado unida Pero la iglesia en el año 200, año 300 Siempre lucharon por una unidad Aunque nunca la alcanzaron a plenitud Siempre hubo muchos problemas de desunión Cuando la iglesia católica se forma Hubo una unidad, claro que sí, en doctrinas de consenso Nunca estuvieron de acuerdo en todos los conceptos que algunos teólogos llegaban Por ejemplo, San Agustín, la iglesia ortodoxa Pues no estaba de acuerdo con muchas cosas que San Agustín dijo y enseñó Entonces siempre hubo problemas De que no estaban al 100% de acuerdo Pero qué significa esta frase Nadie puede tener a Dios por padre Si no tiene a la iglesia por madre En el contexto real de esta frase Significa que la iglesia Como vemos en textos que decía alguien por ahí Es que es una frase no bíblica Bueno, claro que sí, es una frase no bíblica Pero vamos a entender un poco Cuál era la forma de expresarse De Cipriano de Cártago cuando dijo esto Si esto, esta frase, si usted la busca en Google Va a encontrar que pues la mayoría de páginas que le van a salir son católicas Pero hay algo que es una realidad En cuanto a esta frase ¿Por qué la mencionaba Cipriano? ¿Por qué Cipriano de Cártago decía esto? Bueno, la iglesia como entendemos Tiene una función en el mundo Una función clave, una función clara Que es pregonar y predicar el Evangelio La iglesia, ¿y cómo vamos a ver la iglesia? La vamos a ver como Desde la perspectiva protestante La perspectiva protestante Es, o la mayoría de los protestantes Consideramos que la iglesia La verdadera iglesia es una iglesia invisible Es una iglesia que se encuentra en diferentes denominaciones Las personas que han nacido de nuevo Las que tienen el Espíritu Santo morando en ellos Son parte de la verdadera iglesia Pero una realidad es de que el Evangelio Las virtudes de Dios Los sacramentos Todo lo que la iglesia puede impartir Y esto lo creen los luteranos Lo creen los anglicanos Lo creen los metodistas Que ciertamente La iglesia son los que imparten estos dones Ahora Decía alguien por ahí ¿Pero qué no es el Padre el que trae a Cristo Para que podamos ser hijos de Dios? Sí, es verdad Pero el Padre utiliza un medio Y esto los exponentes Muy conocidos dentro del ámbito de YouTube Facebook Y todos los medios de comunicación Que se han impartido O que imparten enseñanzas Llegan a ese consenso De que el medio por el cual Dios atrae un hombre Obviamente es por el poder de su Espíritu Santo Es Dios el que atrae Es Dios el que presenta En el entendimiento del hombre Es Dios el que llama Es Dios el que hace Pero ¿A quién utiliza Dios? Dios utiliza la iglesia Como el apóstol Pablo menciona Acerca de la iglesia Que por medio de la iglesia Se da a conocer El evangelio Entonces la iglesia Cristiana La iglesia del Señor Jesucristo Tiene el mandato Tiene el poder Tiene autoridad Aún decirlo Aunque voy a equilibrar todo eso Porque la autoridad es medida Es lo que ha llevado a muchos A negar Lo que la iglesia Realmente es La iglesia de Cristo Tiene por medio del Espíritu Santo Esas virtudes Que provienen de Dios Obviamente Cuando habla Cipriano de Carta O la iglesia por madre Es porque es la iglesia La que enseña La iglesia La que instruye La iglesia Es la que presenta a Cristo La iglesia Es la que pregona Las virtudes de aquel Que los llamó De las tinieblas A su luz admirable En ese sentido La iglesia Por madre Ese es el sentido real Que Cipriano de Carta Menciona Ahora Que la iglesia Católica O diferente iglesia Puede decir Es que nosotros Somos La madre Somos Fuera de nosotros No hay conocimiento De Dios La realidad es De que A pesar de ello Pues sabemos Que donde hay Un verdadero creyente Donde hay alguien Que estudia las escrituras Que ama a su Señor Que predica el evangelio Pues bueno Él es parte De la verdadera iglesia Él es un cristiano Genuino Un cristiano Que ama a Dios Y él es la iglesia Es verdad Que mencionar La iglesia Por madre Pues podemos Imaginar En un caso Hipotético Donde hay Pastores O obispos O sacerdotes Que no han nacido De nuevo Que no conocen A su Señor Que realmente Son personas Vaya Que niegan La fe Con sus hechos Bueno Ellos no son Esa madre Esa iglesia Ellos no son ¿Por qué? Porque ellos No van a llevar Al conocimiento De Cristo Ellos no tienen Esa facultad Tal vez Por su hostilidad Y pecaminosidad Entre otros detalles Pero Es algo bastante profundo Que tal vez Lo diga De manera muy superficial Pero La iglesia Aquellos verdaderos Creyentes Son O la institución Como Iglesia Tiene esa obligación Al menos Es un estándar Esto no es Palabra de Dios En el sentido De que sea algo Inmutable Un dogma Decir que la iglesia Es por madre Pero también Hay que entender El sentido En el cual Se dice Hay un texto Que voy a leer Dice lo siguiente La salvación Viene solo de Dios Pero puesto que Recibimos la vida De la fe A través de la iglesia En que sentido Que la iglesia predica El cristiano predica El laico predica El obispo predica El pastor predica En ese sentido Esta es nuestra madre Creemos en la iglesia Como la madre De nuestro nuevo nacimiento Declara esto Ahora Ahí es donde hay polémica Como la iglesia Es la madre De nuestro nuevo nacimiento Y dice lo siguiente Y no en la iglesia Como si ella fuese El autor De nuestra salvación Porque es nuestra madre También es la educadora De nuestra fe El concepto es este La iglesia Ha sido creada Por Dios Y esto es parte De la eclesiología Bastante Importante Reconocer La eclesiología El estudio de la iglesia Que la iglesia Tiene La iglesia Tiene la obligación De enseñar La iglesia Tiene la obligación De acoger Al necesitado Y exponerle El evangelio Eso es una realidad Y en ese sentido Esta frase Toma bastante Fuerza En ese sentido Ahora que se refiera A una denominación Bueno si nos ponemos A pensar En el tiempo De Cipriano de Cártago Que es el siglo II La realidad Es de que Pues solamente No se tenía Conocimiento De una iglesia Protestante De luteranos Anglicanos Que si había divisiones Si las había Obviamente Pero ellos Tenían en mente A esa iglesia Que se estaba Fortaleciendo Al predicar El evangelio Y a impartir Los sacramentos Y como iglesia Y movimiento cristiano Pues estaba llegando A organizarse A esa Organización Jesús dijo Yo también digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades Los poderes De la muerte No prevalecerán Contra ella Entonces Ahí vemos a Jesús Diciendo que la iglesia No va a perecer Y la iglesia Pues vuelvo a insistir Son los verdaderos Creyentes Aquellos que Pues han nacido De nuevo La iglesia Esa Iglesia Que se encarga De instruir De edificar Y de mostrar Y como Como dice el apóstol Pablo A él sea la gloria En la iglesia Y Cristo Jesús Por todas las generaciones Y la iglesia Es la que Prevalece La iglesia Se sigue manteniendo Y la iglesia Es la que enseña Y la iglesia Es la que Instruye al pecador El pecador Nace de nuevo Por gracia del Espíritu Santo El Señor Lo hace nacer de nuevo Obviamente Y en ese sentido La iglesia Es su madre O sea La iglesia Fue la que le instruyó La iglesia Fue la que lo cuidó La iglesia Fue la que le presentó A Cristo Desde esa Perspectiva Es como vemos Nosotros Que Cristo Es el dueño De la iglesia Y la iglesia Guía a los pecadores A Cristo Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Es algo Importante Muchas personas Por llegar a negar Estos puntos De De vista O de interpretación En cuanto A la doctrina De la iglesia Comienzan a negar A la iglesia Y creen que ellos Solos Pueden llegar A ciertas conclusiones Los cristianos Necesitamos la iglesia Pero una buena iglesia Dirá alguien Por ahí Si necesitamos Verdaderos creyentes Necesitamos creyentes Que amen a su Señor Creyentes Que vivan su vida De piedad Creyentes Que por medio Del Espíritu Santo Y la gracia Sigan fortalecidos Que son pecadores Claro Que todos Somos pecadores Pero Como decía un hermano Por ahí Somos receptores De esa gracia Y es algo Que debemos reconocer La iglesia como madre Significa una iglesia Que instruye Una iglesia Que enseña Una iglesia Que lleva a Cristo Ahora no me refiero A la denominación Católica romana Me refiero A esas verdaderas iglesias A esas iglesias locales Que predican A su Señor Y Salvador Entonces Ahí es donde tenemos Este punto Y Pablo El apóstol Precisamente Menciona Que la iglesia Tiene su Su parte importante En lo que es La predicación Del evangelio Que la iglesia Del Dios vivo Columna Y sostén De la verdad Eso es muy importante La iglesia es Columna Y sostén De la verdad Es algo Que todos Debemos De entender Que es una La iglesia es Columna Evaluarte De esa verdad Ahora Podemos meternos En diferentes Interpretaciones En cuanto a lo que se dice El concepto De Cipriano de Cártago Obviamente Cipriano de Cártago No conocía Lo que nosotros Ahora conocemos Y podemos Descontextualizar Su frase Pero En el sentido De decir La iglesia Por madre Es más algo herético El sentido Que él decía Era precisamente Que la iglesia Era la que instruía La iglesia Es columna Y fundamento De la verdad Dice 1 Timoteo 3.15 Guarda fielmente La fe transmitida A los santos Una vez Para siempre Ella es la que Guarda memoria De las palabras De Cristo Y es verdad La iglesia Los verdaderos Creyentes A través de la historia A pesar de sus Diferencias doctrinales Son los que han Llevado la palabra De Dios La iglesia La institución Ha prevalecido La iglesia Como institución Y como organismo Vivo La iglesia De Cristo También Pues se ve Infiltrada Por personas Que no son Nacidas de nuevo Que no conocen A Cristo Falsos profesantes Y eso es algo Que nosotros Debemos de considerar La iglesia Es la que transmite De generación En generación La confesión De fe De los apóstoles Y aún sigue Vigente Los cristianos Independientemente De nuestra Denominación Eclesiástica Hay un fundamento En la fe cristiana Entonces dice Como una madre Que enseña A sus hijos A hablar Y con ello A comprender Y a comunicar La iglesia Nuestra madre Nos enseña El lenguaje De la fe Para introducirnos En la inteligencia Y la vida De fe Eso es bastante Bastante Importante Considerar En este punto Entonces decía Por ahí un hermano Que bueno Está en todo su derecho De expresarse Y decir que esta frase No es bíblica Pero este era El sentido De Cipriano de Cártago La iglesia Por madre Es aquella Que predica Evangeliza El hombre Se congrega Escucha Dios Lo hace nacer De nuevo Y ahora Tiene a Dios Por padre Ese es el sentido Real De la frase De Cipriano De Cártago De Cipriano De Cártago Es algo Que usted Y yo Debemos De considerar Para tomar En cuenta La realidad De estas frases Cuál es el sentido Estas frases Que yo estoy compartiendo De hecho son De un libro Pero también Pues me encargo Ahí de De buscar El contexto Y pues Ese es el sentido Real Yo le invito A usted Si es bastante Protestante En el sentido De que rechaza Todo lo católico Yo le invito A que sea más Analítico A que sea una Persona Abierta No cambia Sus convicciones No lo haga Pero si intente Comprender Al escritor Y al exponente Cuál fue La verdadera Intención Por la cual Escribieron O dijeron Tal cosa Yo le doy Gracias por su atención Que Dios Los siga bendiciendo Y estamos A sus órdenes Gracias por su atención